¿Crees que verdaderamente conoces el amor de Dios? Yo creo que no, porque si lo conocieras verdaderamente, seguramente tu vida sería diferente. Quería compartir contigo algo de lo que me di cuenta hace poco, y es que yo le tenía muchísimo miedo a la pasión de Cristo, muchísimo miedo, y al sufrimiento del Señor y a la muerte del Señor. Porque, no sé si por como me lo enseñaron o como yo lo interpreté, de alguna forma yo llegué a un momento en que a mí me parecía que la pasión era como Dios echándome en cara todo el mal. Y a mí eso me angustiaba y me desesperaba mucho. Como, es que cuánto mal hay, es que mal hacemos las cosas, es que cuántos pecados, qué agobios. Era como, qué agobios. Y es verdad, la pasión de Cristo, la pasión del Señor, nos ayuda a ver la gravedad y la fealdad del pecado. Que tampoco podemos decir, eh, no pasa nada, el pecado no es malo. No, o sea, el pecado tiene unas consecuencias gravísimas, que es la muerte, ¿no? La muerte. Y, actualmente, ¿no?, pues por varias cosas que he vivido con el Señor, la pasión se ha comenzado a convertir en mi mayor consuelo. Porque me di cuenta de que en la pasión el Señor está tomando sobre sí todo el sufrimiento y todas las cargas de mi vida. Y no solo las mías, sino las de toda la humanidad, pero de cada uno en concreto, ¿no?, que no es algo en general. Entonces, como Él es Dios, puede hacer eso, ¿no? Y es precioso porque el Señor dice, a mí nadie me está quitando la vida. Yo la doy. La doy porque quiero. Y yo un día pensé, Señor, ¿y tú por qué haces esto? ¿Porque eres masoquista? ¿Porque estás loco? ¿Porque piensas que somos muy malos y no lo quieres echar en cara? No, no es por eso. El Señor toma sobre sí tus cargas porque te ama, porque te comprende, porque te quiere y porque te quiere salvar. Y yo, cuando miro al Señor en la pasión, veo mi vida en su pasión. Veo mis caídas, veo mis fracasos, veo mi dolor, mi sufrimiento, mi desesperación. Y entonces, cada momento de tu vida, si lo vives así, mirando la pasión del Señor, se llena de sentido. Y te das cuenta de que no estás solo. No estás solo en tu sufrimiento. No estás solo cuando a lo mejor una voluntad de Dios te cuesta y sientes una resistencia de que no puedo. Es que no estás solo porque el Señor ha dicho, Padre, aparte de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Entonces, si te unes al Señor, la pasión de Cristo se convierte en tu mayor consuelo, en tu mayor fortaleza, en tu mayor alegría. Porque sabes que Él no te rechaza, que a Él no le repugnas, que Él se ha identificado contigo, que ha tomado tu lugar y te ha salvado. Entonces, quería invitarte a que vivas la pasión con esa alegría. Viendo el amor que Dios te tiene, que estés en la situación que estés, su amor es infinitamente más grande. Que hayas hecho lo que hayas hecho, su amor es mucho más grande. Que Él todo lo pueda arreglar si tú le dejas. Vívelo con Él y ese momento de sufrimiento se convertirá quizá en uno de los momentos más bellos de tu vida. Y para terminar, quería compartir contigo un mensaje de Juan XXIII, del Papa, a los enfermos, pues si te ayudan estas palabras, para que sepas que el Señor está contigo y te quiere. Consuélate, Dios está contigo, sufres, es verdad, pero Él está cerca, confíate a Él, como lo confiarías en tu Padre. Si ha permitido que sufras, es porque en el dolor, Él vislumbra un bien que tú no conoces aún. Tu serenidad está en confiarte en Dios, que nunca te engañará. Amén.